¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido al primer Squad Builder en este FIFA 18 de mi canal. Primera plantilla que quiero compartir con vosotros y es una plantilla que no es nada cara, ¿vale? Es más, si sois hábiles en el mercado, si os sabéis mover o si tenéis suerte y ya os tocaron en sobres, esta plantilla puede salir aproximadamente por unas 10.000 monedas, lo cual me parece ridículo para el rendimiento que da. Tened en cuenta que yo la he utilizado en Squad Battles en dificultad leyenda y me metí en Elite 3, si no me equivoco. Habíamos llegado a Elite 2, pero bueno, al final las últimas horas al equilibrar nos bajó a Elite 3. Pero yo os digo, compites muy bien con ella en dificultad leyenda. Puede parecer una plantilla un poquitín floja, pero en serio, si podéis y tenéis tiempo y queréis probarla, de verdad, os funcionará. En serio, confío 100% en vosotros. Aparte, si os molan estos vídeos, si queréis más plantillas, solo tenéis que hacer dos cosas. Reventar el like y en comentarios ponerme qué os gustaría, ¿vale? En plan una Barclays o una Santander, un híbrido de liga alemana con italiana, no sé, lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Yo intentaré, pues dentro de lo que voy yo probando y de lo que me va saliendo en sobres, pues traéroslo al canal. Y aparte, recordaos que tenéis un sorteo activo, ¿vale? Los que no tengáis el FIFA 18 en Play 4 o si lo tenéis podéis participar igual y regalárselo a vuestra tía La Coja, pues podéis participar porque tengo un sorteo activo, ¿vale? Dura hasta el día 31 de Octubre y tenéis el vídeo, si no me equivoco, dos hacia atrás. O sea que cuando acabe este, básicamente vais allí, lo veis y, bueno, si queréis participar, completamente gratis y seáis de donde seáis. Ahora vamos a meternos en materia. El vídeo lo voy a distribuir simplemente en enseñaros la plantilla, deciros más o menos precios aproximados actuales, ¿vale? Ya sabéis que según los SBC los precios pueden variar, pero ya os digo, siempre podéis vosotros buscar bien, hilar fino y os saldrán más baratos. Y después os dejaré con unas jugadas en cuanto a portería, ¿vale? Algunas buenas paradas de nuestro portero, que vais a ver quién es ahora, y luego goles, ¿vale? Yo creo que es la manera más rápida de hacerlo, enseñaros rápido la plantilla y que veáis algunos goles, sobre todo el estilo de juego, con una música de tope gama que os ponga yo y demás. Así que, si os mola esta movida, partid el like, suscribíos, poned abajo qué os gustaría ver y vamos a meternos en materia que tengo ganas de que veáis este equipín tope gama, tope sano y que ojalá, pues, no sé, os apetezca probar. Vale, chicos, empezamos. Lo primero, formación 4-1-2-1-2, paréntesis 2, rombo cerrado, rombo mágico. Ahí haremos nosotros todo lo dulce. Y segundo, el entrenador que sea de nacionalidad española, por una posición en concreto que luego veréis para que nos meta la química al máximo. Sin más, empezamos. Portería. Va, vamos a empezar por la portería, por el portero, por el guardameta. Ponemos que sea, evidentemente, español, buscamos en mi club y tenemos a Iker Casillas, ¿vale? Iker Casillas ahora está un pelín más caro por el tema de que sacaron un SBC donde puedes, pues, conseguir, digamos, la carta especial de Casillas, cambiando, si no me equivoco, toda la liga portuguesa. Podéis esperar o podéis poner otro portero si queréis. Pero bueno, yo puse a Casillas, lo primero, porque me mola mucho Casillas. Y lo segundo, pues, porque me encaja perfectamente al ser un equipo de españoles. Lateral derecho. Un lateral derecho bastante dulce y bastante suculento. Oscar de Marcos. Aproximadamente ronda las mil monedas, ¿vale? Ya sabéis que si lo buscáis, pues, seguramente lo podéis sacar más barato. Y hay que tener en cuenta que el rendimiento es alto y normal. Alto en ataque nos interesa que sea, ¿vale? Porque es una de las grandes bazas que luego os explicaré al final. Centrales. Dos centrales bastante dulces. Nacho, ¿vale? Nacho del Real Madrid. Anda por las 2.000, 1.700 monedas tanto en Play como en Xbox. Sí que si lo buscáis lo podéis encontrar más barato. Y el segundo central es Íñigo Martínez. Oro no único. Sí, pero nos da igual porque si os fijáis, 71 de ritmo, 82 de defensa, 79 de físico. Y en el pase tiene 63 que para sacar la pelota va muy bien. Bueno, lateral izquierdo. Ojo, que aquí cada uno puede ser un poquitín más reacio, un poquitín más en plan de, uy, no me mola mucho. ¿Por qué? Por un pequeño detalle. Alberto Moreno tiene alto en ataque, bajo en defensa. Entonces, yo aquí utilizo una cosa que os explicaré ahora. Pero sí que os digo una verdad, ¿eh? El pavo tira para arriba que flipáis. O sea, sube la banda que mete miedo. Nos interesa, pero luego le cuesta un pelín bajar. Pivote, chavales. El mediocentro defensivo. En serio, este vais a flipar. Bueno, Alberto Moreno anda pues casi a descarte, ¿vale? 600, 50, 700. E Íñigo Martínez anda por las 1.500, al menos andaba. Aún siendo oro no único, está muy caro porque hay un central muy bueno. Pivote, chavales. Esto es magia. Roque Mesa, chavales. Roque Mesa es el canté barato, ¿vale? O sea, flipáis el Notas Este y cómo funciona. 77 de ritmo que cubre todo el campo. Regates lo hace que flipes. Sobradísimo. La pasa bien. Tiene un físico que no se mueve. Centro de gravedad bajísimo. No tiene mucha altura, pero el tío no lo tumba a nadie. Y cuando se ponga a meter cuerpo, alucináis. ¿Qué tiene? Alto, alto. Esto es una locura. Este tío no para. O sea, en el campo no para de correr. Tiene una resistencia increíble, pero es que no para de correr. Te hace las coberturas a los laterales cuando suben. Llega a rematar él. O sea, flipáis. Un todoterreno increíble. Medio centro por la derecha. Aquí tenemos a Denis Suárez. ¿Vale? Denis Suárez. 80 de media. Tiene una valoración, un precio de unas 1.000 monedas. ¿Vale? Y Roque Mesa 800. Siendo oro único, tiene unas 800 de precio. Más o menos. Yo os digo por lo que me busqué un poquitín por puja y tal. Ahora mismo. Ya sabéis que si tenéis suerte y tenéis tiempo, podéis sacarlo más barato. Denis Suárez. Tenemos a Denis con 1.200 monedas más o menos de precio, pon ahí. Pero y un medio centro cojonudo. Normal, normal. El tío no se complica. Pero tiene 79 de ritmo. Tiene 83 de regate. No tiene 4 de skills, que no le hacen falta tampoco. Y luego tiene 74 de tiro, 81 de pase. Un medio centro de creación y llegada. No hay un medio centro defensivo. No hay un medio centro que destruya demasiado el juego. Pero bueno, y un medio centro que nos ayuda mucho a llegar la pelota adelante. A mover el balón hacia adelante. A llegar a la frontal de la rival. Y luego cuando la tiene que pegar desde allí, no lo hace nada mal. Medio centro por la izquierda. Aquí va el tema por el lateral, ¿vale? Por Alberto Moreno. Que tenemos que poner un medio centro un pelín de corte defensivo. Yo tengo a Sergio Álvarez, ¿vale? Sergio Álvarez del Sporting. 69 de ritmo, 66 de tiro. No tiene atributos especialmente altos en cuanto a ofensivo. Pero sí que los tiene en cuanto a defensivo. Normal, alto, ¿vale? Tiene alto en defensa. Entonces, ¿qué hace con ese alto? Ir a hacer muchísimas cobertures al lateral. A la hora de defender, siendo medio centro, cuando el lateral sube, tapa muy bien ese hueco. Tiene una altura bastante buena, un 83. Ahí veis que solo jugué 15 partidos con él porque también estuve utilizando. Que os lo voy a recomendar también aquí abajo. En los reservas. A ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ta, 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 ta. Aquí está, ¿vale? A Gaby. ¿Vale? También utilicé bastante a Gaby. Podemos utilizar o a Gaby o a Sergio. Gaby, comparándolo con Sergio, como veis, tiene un pelín menos de ritmo y un pelín menos de físico. Pero bueno, también nos funciona muy bien para hacer esa cobertura lateral. Porque también tiene normal alto. Vale un pelín más caro Gaby que Sergio. Tiene un poco más de media. Pero bueno, Sergio también es del Sporting y yo qué sé. O sea, hay que tirar un poco palos de casa. El MCO lo voy a dejar para lo último, ¿vale? Lo voy a dejar para lo último. Y os voy a enseñar a los dos delanteros. Delantero por la izquierda, Lucas Pérez. Delantero por la derecha, Rodrigo. ¿Vale? Son dos delanteros que andan por las 1.000 monedas, 900.000 monedas. Sergio andaba por las 1.000 monedas, Gaby también casi a precio de descarte. Y Lucas Pérez y Rodrigo, ¿por qué? El OPI, ¿por qué? Vale, Rodrigo. 42 partidos, 23 goles, 14 asistencias. 3 de pierna mala, 4 de filigranas. Corre que flipáis. 91 de ritmo. Balones a la espalda, paredes rápidas. O sea, va, que flipes. Luego sí que hay veces que te fallan goles muy cantados. También te meto otros golazos que veréis luego. Pero hay un delantero súper completo y muy barato. Muy barato, muy barato, muy barato. Y que os va a servir, pero para jugar muchísimo, ¿vale? O sea, hay un tío que puede meter balones a la espalda y llega a casi todos. Y Lucas, ¿vale? Lucas lo mismo. 4 de filigranas y 3 de pie malo. Este sí que hay más completo. Tiene 81 de ritmo. No tiene tanto ritmo, pero tiene más tiro y más regate. ¿Qué pasa? Que 33 partidos, 22 goles, 12 asistencias. Y va muy bien de cabeza. Aunque mida un 80, salta muchísimo. Como podéis ver aquí, tiene una buena velocidad, una buena aceleración. Tiene unos atributos muy buenos de delantero. Y lo mismo, cuesta 900.000 monedas. O sea, es que no es dinero. No cuesta dinero para el rendimiento que da. Y para la media punta, chicos, para la media punta, diréis, el OPI, ¿quién pones tú de media punta? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo. El media punta es... Uy, al viol no. Al viol no. No, al viol media punta no. David, el Guaje Villa, con el cambio de posición a SD, ¿vale? Con el cambio de posición a SD, nos pilla los 10 de química. ¿Por qué lo pongo en SD? Porque no lo bajé a MCO por el hecho de que hay veces que lo pongo de delantero. Que digo, bueno, pues ahora este partido va a jugar de delantero. Entonces, si lo pones de SD, pero lo pones a jugar arriba, también te pilla los 10 de química. Por eso no quise cambiar a MCO para que quedase ahí niquelado. Y por eso es importante que el entrenador sea español para que te pille ese puntín más de química. Bueno, Villa, Villa media punta, ¿vale? 45 partidos, 27 goles, 10 asistencias, 5 de pierna malo, 4 de filigranas. Y luego es que tiene 83 de tiro, 82 de regate, 74 de pase. Flipáis. O sea, flipáis. Flipáis, combi. Ahí veis el precio. Está casi a descarte, a 900 monedas. O sea, un delantero media punta en este caso. Increíble. Increíble, de verdad, chicos. Probar esta plantilla, de verdad. Probar esta plantilla porque estoy seguro de que no os vais a arrepentir. Lo único. ¿Cómo hay que jugar con esta plantilla? Y aquí os lo explico rápido, ¿vale? Lo que tienes que hacer es tocar mucho en el centro. Tocar. Esperar a que los laterales vayan incorporándose. Hacer abertura a esa banda. Volver a bascular al medio. Y luego, en el momento en que pides el balón con Villa, Rodrigo o Lucas. Pum, pum, pum. Paré, 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 paré. Pasa el hueco, paré, paré, paré. Tiro, ¿vale? Es que y en la manera. En leyenda contra la consola, y en la manera. O sea, puedes tirar algún centro. Puedes hacer cosines también si suben los laterales. Que lo que van a hacer, sobre todo, y es dar muchos huecos. Pero la manera y esa. Paré, paré, paré. Por eso jugamos con esos tres arriba. En cuanto hay un hueco, tirar. Con Villa puedes tirar con cualquier pierna. Con los otros dos ya no. Pero bueno, a ver si adivináis qué pasó. Pues sí, que se me acabó la cámara. O sea, que lamentable, Loti. Pero bueno, lo que os decía, chicos. En cualquier caso, con estos tres. Tocar, tocar, tirar, tirar, paré, paré. Y los huecos van a aparecer seguro. Ahora os voy a dejar con una serie de jugadas. Con unos cuantos parés del Santo. Y con unos cuantos goles de toda esta tropa. Que bueno, o sea, podéis hacer maravillas con ellos. Y recordad que tenéis abajo mi Instagram, Twitter, la página de Sirocco, Facebook, canal secundario, canal de Futbi. Tenéis toda la información. Y si buscáis por el canal, el sorteo activo de un FIFA 18 para PlayStation 4. Completamente gratis. Yo me despido. Os dejo con una carruchadina de goles muy frescos. Y nada, nos vemos en la próxima. Un brazo crack de cric de croc de cruc. ¡Chao! Un brazo crack de cric de cric de cric. Un brazo crack de cric. Un brazo crack de cric. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.